Dímelo, dice hola Mi nena revienta el bra, bra, tumba y tra, tra, revienta el bra, bra, ajá Mi nena te va a encantar, drag, tumba y tra, tra, revienta el bra, esa nena, mi nena te va a encantar, ten cuidado Mi nena te va a encantar, ajá Mi nena revienta el bra, bra, tumba y tra, tra, revienta el bra, ajá Mi nena te va a encantar, ajá, ajá Drag, tumba y tra, tra, revienta el bra, esa nena, ajá Mi nena te va a encantar, ten cuidado, ajá Mi nena te va a encantar, ajá World Blade, MX Ah Ten cuidado . . Gracias.